La segunda mesa de trabajo tuvieron los encargados de seguridad de nuestra zona, es decir, autoridades gubernamentales de seguridad ciudadana, representantes de carabineros de Chile y de la Policía y de Investigaciones PDI, con los miembros del Consejo Municipal de Pozo Almonte, con el fin de entregar los resultados de las estrategias de seguridad que se han puesto en marcha en nuestra ciudad y además dar respuesta a una serie de preguntas de los mismos vecinos, en torno al tema que tanto preocupa a la gente como lo es la seguridad. Bueno, esta mesa de trabajo a mí me gusta porque es la oportunidad que nosotros tenemos, bueno, como concejal, estoy llana que la gente se me acerque, me dé sus problemáticas de seguridad o de inseguridad que tiene la población, entonces esta es la instancia, el momento y la mesa para plantear todo este tipo de problemáticas. Esta es la segunda convocatoria que tenemos en el año y por segunda vez consecutiva he tirado a la mesa el problema que tenemos con la famosa cancha Pinocho, que está haciendo un foco de drogadicción, entonces estamos pidiéndole a carabineros que haya un poquito más de control, sabemos que van menores de edad a ese lugar y la idea es controlar esto. También sabemos que al desarmar esta como garita que hay en ese sector se van a instalar de nuevo en la población San José Obrero, por eso la petición que se le hizo al capitán de que también se haga un seguimiento porque no puede ser que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, tengamos que andar prácticamente arrancando de este tipo de flagelos o de personas que incitan al vecino a consumir. Entonces yo creo que ahí tenemos que atacar profundamente y como le dije al capitán y lo dije en la mesa, este no es tan solo un problema de carabineros, es también un problema de nosotros como sociedad, como ciudadanos que lamentablemente todos hacen oídos sordos y nadie ve nada. Yo creo que no, voy a hacer un llamado a los vecinos que cuando vean este tipo de situaciones, personas que están vendiendo drogas o peleas, cosas riñas, cosas así, llamen a carabineros. Si no hay denuncia, lamentablemente nunca hay delito. Entonces tenemos que unirnos todos, no solamente le carguemos el poncho a carabineros, a la autoridad de turno, a PDI, también nosotros como sociedad tenemos un aporte importante que hacer, sin miedo, por último, al denuncia seguro que es un número que nadie va a saber su identidad, llame, sea partícipe de estas limpiezas que se está tratando de hacer en nuestra comuna. Más que nada la mesa va dirigida a informar al Consejo Municipal de los avances que tenemos nosotros como institución, la coordinación que tenemos con el Ministerio Público y focalizar un poco los lazos que se han hecho con los vecinos acá tanto en la comuna de Pozo del Monte, la Tirana, la Huayca y Pica. ¿La suma de quejas de la primera reunión ya se está trabajando en base a ello? Sí, efectivamente. Nosotros como institución se han levantado una línea base que nosotros le llamamos, que es un foco criminal, el cual ya se está trabajando con el Ministerio Público y coordinación con gente del grupo MT0 que tenemos de droga nosotros acá en la comuna. ¿Cuál podría ser el mensaje para la comunidad en este caso? Principalmente que denuncie los hechos, que colabore con la policía en el sentido de entregar información y también nosotros nos comprometemos a entregar todos los medios posibles para guardar la reserva de la identidad de esta persona. Mira, es súper importante que los consejos comunales se constituyan a nivel provincial porque esta es una instancia de conversación no solamente con las autoridades sino que además se toma el conocimiento del parecer a los vecinos a través de los representantes del COSOC, también los concejales y además están las policías. Súper importante este tipo de reunión porque además ya se está avanzando en temas principales de seguridad podemos llegar a acuerdos respecto yo como representante de la Subsecretaría de Prevención del Delito a través también de las distintas alcaldías. Así que es importante, un gran paso que se está dando ya en la segunda esperemos que no sea la última y la ley así lo establece que debe ser mensualmente. Muy importante especialmente con lo que dice en relación a lo que habló el alcalde antes con respecto a la llegada de las seis camionetas para apoyar la seguridad pública y también lo que emergencia. Esto acompañado también por el asunto de la adquisición de las 40 cabras de seguridad para Fosual Monte y la Tirana. Así que vemos con muy buenos ojos que esto está dando luz, está resultando y ojalá que esto resulte luego. Sin duda es que en este tema, es decir, la seguridad es algo muy dinámico y en eterno movimiento. Por eso este tipo de reuniones se deben realizar con regularidad. Pero en esta ocasión se pudo comprobar que se está trabajando en forma profesional y eficiente, en especial en el poblado de la Tirana donde hace algunos meses y días se había logrado verificar una preocupante y audaz aumento en hechos policiales delictivos pero que con el paso de los días y a los intensos controles se ha logrado bajar en forma sostenida a estos hechos. Lo mismo ha pasado en Fosual Monte aunque todavía queda mucho trabajo por hacer al decir de los participantes en esta mesa de trabajo.